Cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Por ejemplo, Claudito. Este sí que sabe. Hace rato que reemplazó el auto por la bici. Así se ahorra unas duquitas, energía y no contamina. ¡Grande Claudito! O como la señora Mirta, que logró poner de acuerdo a sus vecinos para recondicionar el edificio y ahora todos gastan menos en calefacción. ¡Ida la señora Mirta! ¿Y qué decirle a la Paula y la Caro? Ellas son geniales. Hierven agua una sola vez y lo que les sobra lo guardan en un termo. ¡Un aplauso para las chiquillas! Porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Encuentra muchos más consejos de cómo usar bien la energía en minenergia.cl Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.